Música 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 Ahorita andamos aquí perdidos Tranquilos Andamos perdidos Con el grito júbilo Andamos perdidos No mentira Ya es de noche Van a pensar que somos del otro No, 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 no Ya es de noche Ya son como las 10 de la noche Y lo normal de aquí es Cenar El ser humano que es lo que le pide el cuerpo? Comida, y que es lo que le vamos a dar nosotros? Comida, pero ahora Va a ser yo Así que vamos a probar Algunas Comidas típicas de aquí de México Así que Pues vamos a hacer Pedacitos de clip Ahí, ahí donde la andamos probando, si o no? Si, exacto Porque así como ustedes que viven aquí Me imagino que están acostumbrados a comer cualquier cosa Si, eso es normal Porque eso es normal para nosotros Cabal, pero para mí no Para mí no, o sea para mí comer Comerme Algo diferente Un dulce Es diferente Porque para nosotros allá Pues en El Salvador Es algo Algo Fuera de lo común Exacto Así que vamos a ver entonces como nos va? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Pisados Que? Que es lo que venden aquí? Tacos Tacos? Con tortilla Oh! De otro color De otro color Son parecidos A los sopes A los sopes A los sopes Los sopes mexicanos Este Es como tipo castrolita Ajá Ahora Nomás que aquí se llama Venden pellizcadas Ajá Mira, ahí está Oh, sí, sí Es cierto Las deliciosas Pelizcadas Dicen Uy, para nosotros las pelizcadas En El Salvador Es como Quitarla ahí un pedacito así Ve, un poquito Aquí también Aquí también Aquí también Ah, también Exacto Porque alrededor de la tortilla La pellizcan Y queda en esa forma Como tipo castrolita Ah, ok Mira, mira, mira que rica Es que lleva ella Uh Por Dios Uy, esta es diferente Mira Esta es la güerita Esta es la güerita Órale Oh, sí, es cierto Esta es diferente Ya Le puedes poner res Le puedes poner Incluso la tortilla Es color un poco más negrita Ajá Oh, cierto Esta ya es diferente Pero mira, las tortillas estas Tienen como un hueco adentro Exacto Que van rellenas de queso Ajá, es queso Pero por eso se llaman pellizcadas Nada Porque a la orilla Va así como pellizcos Ajá, cierto Y que vamos a pedir una Para probarla Sí Yo la quiero probar Mira Ah, no pues sí Pero ahorita no lo estamos Y van rellenas de carne Ajá, de lo que quieras Y chorizo Y chorizo En el asador No lleva aceite No lleva nada Sino que es asada Ajá Y al parecer Fíjate que Al parecer aquí Le hacen buena comida Porque lo que estoy viendo Yo es que Hacen una grande fila Para comprar un plato Exacto Exacto Y que es lo que dicen Que es lo que dicen De que cuando Hay un negocio Y llega mucha gente Prácticamente Las cosas son buenas Exacto Donde hay negocio lleno Es porque es que Este es muy bueno Pues sí Así que vamos a probarla Sí Yo la quiero probarla Las cosas nuevas A ver si no se descubre No, si estamos hablando De probar cosas nuevas Oye Nano ¿Y a ti te gustan Las pellizcadas o no? Ah, pues Depende La que quieras Dario Sí Depende Dime a las pellizcadas ¿De que la quieres Nano? Pues La normal La cualquiera La que sea La más tradicional Con dos ingredientes Tenemos asada, adobada, chorizo, lengua, chicharrón, rata, champiñón o pollo en tinga Asada Yo pienso que asada y chorizo Chorizo Es que a ustedes lo que más les gusta Solo, solo chorizo y chorizo No, en serio Estamos en la casa Solo carne y chorizo comen ellos En serio Vamos a pedir la tortilla con azul Ah, con azul Eh, Mario Sí Para que se vea diferente 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 Está bien ¿Gusta algo de comer? No, gracias Bien, yo quiero Bien, bien Vamos a probar ¿Esta qué es? Es mango Agua de mango Agua de mango Ah, ¿Listo también? No sé nada de litro O de medio ¿El litro grande o una chiquita? Una pequeña Una pequeña Una pequeña Sí Sí, puro chorizo Nada, no te la llegas a pensar Jajajajaja No, es solo chorizo 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 ¿Qué pasó, Mario? ¿Quieres echarle salsa? A ver cuál pica y cuál no pica Es que él viene de El Salvador Y no le gusta el picante No tiene chile Este no tiene chile Es que allá de nosotros Casi no manejamos mucho el picante Es raro que come picante Este no tiene chile, Nano ¿Ah? De este le vamos a echar No tiene chile Ah, ok, ¿Listo? Sí Es mucho o poquito Ah... ¿Listo? Ah, sí, así, así Ahí está Ahora me toca voltear Ahora sí, Nano Ya, mira, mira, papá Qué delicioso Ya, la neta, sí Esta es la pellizcada Esta es la famosa pellizcada de aquí en México Exacto Aparte de eso Mira, aquí venden muchos Aquí andaba, andaba viendo yo Que aquí venden, mira, postres Ah, órale Ah, de veras Postres, mira Postres Y aquí hay esto, mira Qué rico Sí, la verdad Sí, la verdad Sí, esto Ah, qué rico Esos voladitos Esos son Salchitacos Y papas Sí Y salchipulpos Pero lo que te quiero decir es que Con un plato de esos uno se llena Sí, claro Pero al final vamos a probar Sí, vamos a comer esto, Nano Sí, vamos Ahora sí, Nano, dale Como tacos O los pellizcos Como dices La pellizca No, ya depende como tú quieras, Nano Incluso como pizza, Nano Ah, como pizza Ah, sí, mira Ah, la mordida La neta está muy grande, Nano, no te cabe todo en la boca Muy grande, está Y luego está caliente Y luego está caliente, verdad Está caliente, eh Fíjate, lo que sí pedimos con tortilla morada o negra Pero ahí me decían azul Tortilla azul Ah, está rico No, es que se llama así porque es tipo de masa, Mario Agarra ese color como negrito Y la verdad que no es muy cara No, sale aproximadamente 80 pesos 80 pesos Que equivale a 4 dólares 4 dólares Exacto Más o menos Y el agua No, está rica yo Y el agua 25 pesos Que equivale a un dólar con un cora Exacto De eso fueron 5 dólares, más o menos Aproximadamente, eh Y definitivamente Aquí en México no me marean No Porque incluso Fíjate, tú eso Lo puedes hacer en tu casa Y sale mucho más barato Mucho más barato Tradicional Aquí puedes encontrar de todo Hay para allá, hay un montón de gente ¿Cómo? Comida callejera pues Pero de aquí en México Oh, sí, pero Lo que te quiero decir es que Oh, aquí está un montón de postres Toda esta es la zona de postres La banana Uy Muy grande esta banana Ay, Dios mío No, pero ahorita está muy lleno Sí, no, ahorita Vamos a pasar aquí Oh, eh Está topado ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué? Y esta es la zona de los frescos De los refrescos Agua fresca Esto es agua fresca, ¿verdad? Gelote Esto es gelote Sí, son gelote Ah, órale Gelote asados Gelote asados Gelote enchilados De todo ¿Esto? Esas son crepas Ah, estas son las famosas crepas Sí, son crepas Sí, todo el mundo de ahí Sí, pues sí Y más postres Y aquí más postres Y más postres Y al final de cuentas aquí se termina ya todo lo que es la venta de... Exacto Esto vamos hacia allá a los frescos Aquí venimos ¿Aquí venimos? Ah, ahora están los dos tíos ¿Están? Sí, son los dos tíos Estos dos hermanos Andale A ver quién cocina mejor Si él o el otro Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Aquí está el tío Está sacando los... Mira Fíjate Nano soporta como... 6, 7 horas en la lombra aquí en Caliente Ajá Fíjate que estos son los famosos tacos de... Del pastor ¿Verdad? ¿Cierto? No, pues no sé el que se le cocó al señor ¿Veinte, veinticinco años? Veinticinco años Veinticinco años Veinticinco años ¿Veinticinco años? Ya tiene buen rato ya Sí Es que ya se le echan de ver ya Ya casi No, 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 no ¿Qué pasó? Pues yo estoy jovencito Ok Así que... Ahorita... Hola No, no, este video es usted Video, tranquilo Sí Ahí saluda a las chicas mejor Uy, 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 marido ¿Qué pasó? Ya viendo los tacos Ya se han servido sus tacos ¿Los tacos? ¿Estos son los tacos? Sí, ser profesional Oh my god Estos son los tacos que salieron ya No le salta era para que los vean acá ¿Hola? Salta para que los vean Oh sí, no Es que ahorita los vamos a preparar Sí Bien, Nano Ahora sí ya Llego el momento de probarlo Después de esa gira Mira, ahorita sí Prácticamente voy a ser el mejor Ahorita sí voy a ser mexicano Ajá, exacto Los verdaderos tacos del pastor Los mexicanos, los chidos Mira, mira, mira Chulada, Nano Eso sí está rico Es como en Italia lo vas a lo pruebas No, pues no Es solo en México Normalmente cuando yo vengo me como hasta 10, 12 tacos Ah, exacto No más que ahora como hicimos una gira de varias cosas mexicanas Solamente dos, ¿verdad Nano? No, no, no No, no Pero el rato más tarde quiero verlo con hambre Oh, a las 3 de la mañana Exactamente a las 2 o 3 de la mañana Vamos por pizza o por tacos ¡Manda a Mario! Tengo que traer tacos Bueno, desde que comenzamos a comer allá Comida mexicana todita Me ha encantado Qué bueno Qué chido, Nano Llegamos esto solo para que la gente un poco lo vea Qué es lo que la comida mexicana Las tradicionales que están aquí en México Ajá, exactamente Hay muchísisísimas más Pero no sabemos cuáles son, verdad Ajá, exacto Pero algunas ya las voy a hacer Así que ahí estamos, cuídense Y... Bye 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 bye